Voy a salir. ¿Me te acompaño? No, no, de verdad. Prefiero, prefiero ir solo a este. Ok. Marina, me da mucha pena lo que está pasando con Pati. Lo siento mucho. ¿Qué dice la niña más guapa de acá? ¿Eh? Cada día más guapa. Mira nada más que por su vida nos salió. Marina, me gustaría ver a Pati. ¿Está en su recámara? Tiene prohibidas las visitas. Ya, entiendo. Sí, pues, debe sentirse muy deprimida, ¿no? Debe ser terrible saber que uno se va a morir. No quiero ni imaginármelo. No, ella no lo sabe. Hemos decidido no decirle nada. Ah, entiendo. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero no te pongas así, Marina. Te veo muy derrotada, muy triste. ¿Y puedo estar de otra forma? ¿Tú crees que puedo estar de otra forma? No. No, no, no. Entiendo tu estado de ánimo. Pero yo lo que quiero decir es que le puede afectar mucho a Pati porque ella está muy sensible. Si te ve así, pues, a lo mejor se siente mal. Con permiso. Señora Marina, me manda a preguntar a Balbina qué comida especial va a preparar hoy para la niña Pati. Voy a checar lo de la comida de Pati. Ah, sí, adelante, Marina. No te preocupes. Yo me siento como en mi casa. Sí, ya veo. Abue. 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 ¿Qué? ¿Tienes algo? ¿Quieres algo, hijita? Ay, abue, vete a dormir. Llevas hora sentada en esa silla. Ay, no, estoy bien, mi amor. Es que no te quiero dejar solita, chiquita. Abuela, de verdad, vete a dormir. Estás muriendo del cansancio. Bueno, me voy a dormir 15 minutitos nada más y regreso. Y si necesitas algo, me hablas por el interfón. Sí, Eva. Me estoy a dormir. Ok. Ay. Estoy todo intumida. Me voy a dormir. No. 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 No, 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 soy Laura, soy su hermana gemela Son exactas, son igualitas Laura siempre venía en mi cumpleaños Y cuando yo iba a la naviera a visitar a mi papá, pues ella ahí estaba Pero a ti no te conocía No, es que yo no vivía aquí en Acapulco Yo vivía en un rancho afuera Pero tu papá me ha hablado mucho de ti Pero cuéntame cómo te sientes Muy débil Qué pena, ¿no? Una muchacha tan joven Tan guapa Y estar pasando por una enfermedad tan terrible ¿De qué hablas? ¿Tú no sabes nada? No, ¿qué es lo que tengo? No, lo que pasa es que, Pati, tus padres no te han dicho nada Yo creo que yo no, yo no debo decirte nada Yo soy la menos... Habla, por favor Tus padres están sufriendo muchísimo con tu enfermedad, Pati Muchísimo Y ellos, a pesar de que se odian, están juntos por ti No estoy entendiendo No estoy entendiendo Ricardo y Marina están aparentando delante de ti todo el tiempo Y... Cuando... 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 Todo... Ellos se van a separar para siempre Yo soy Ricardo Larcón Mucho gusto Mucho gusto Guadalupe Tobar, reparada Tranquila Tranquila Pati Lo van a separar para siempre Mucho gusto Mucho gusto Guadalupe Tobar Reparada Servir Ay Dígame Yo me voy para mi casa ¿Y usted qué, qué, qué quiere o qué? Mire señora, para mí Haber tomado la decisión de venir hasta acá es... Es algo bien difícil para mí, créame Así que le voy a pedir el favor De que me responda con toda la franqueza del mundo ¿Qué tiene... Este muchachito, mi esposa? Quiero que me lo responda Por favor, en una palabra ¿Él es... ¿Es el hijo de mi esposa? ¿O es el amante de ella? Amén Señora, yo le pido Que me responda, por favor Es algo muy importante para mí Yo necesito saber ¿Qué es lo que está pasando? Por favor Pues es... Su esposa Se le metió a mi hijo por los ojos Él no quería Pero bueno, pues sí, sí, sí Es su amante Y empezó a regalar cosas Y venía cada rato Y... Y Micho No, no... Es... Es suficiente Tranquilo Gracias Esto era todo lo que necesitaba escuchar Perdona la molestia Buenas tardes Ay... Ay, Virgencita Godalup Perdóname Perdóname Por decir esta mentira tan grande Pero yo no quiero perder a Micho Perdóname Perdóname Virgencita No No entiendo por qué tus padres te ocultan la verdad Porque creen que... Soy muy chiquita Y que... No voy a soportar las cosas ¿Y tú qué crees? Que está mal Que me están sobreprotegiendo Yo siento las cosas Pero siempre que les pregunto lo que está pasando Nadie me dice nada Yo no estoy de acuerdo con esa actitud Tus padres deben decirte la verdad Deben decirte qué está pasando Entonces aclárame tú Aclárame lo que está pasando Mis papás no van a divorciar, ¿verdad? Sí, Pati Por supuesto que se van a divorciar Si están juntos ahora es por ti Pero cuando tú... ¿Cuándo yo qué? Tus padres tienen mucho miedo A que tú no soportes la idea De que estás enferma, Pati Estás muy enferma